Sí, la vuelta al core ha sido muy estresante para el profesorado y los equipos directivos porque tienen que organizar todas las bajas que se están produciendo de profesorado y también los contagios de los alumnos también los tienen que gestionar. Al mismo tiempo, en el caso de infantil y primaria, tienen que gestionar la vacunación que se hace en los centros y toda la ordenación de todo el personal. Tienen que atender a los alumnos que están en casa y a los que están en las aulas. Hay direcciones que incluso están sustituyendo a los profesores que han faltado y, claro, el estrés ha sido… Llevamos dos semanas con mucho estrés en los centros, con mucho trabajo y, además, la carga burocrática del día a día que eso ha continuado estando ahí. Y, por tanto, hay mucho estrés, mucha cansancio y están desbordados los centros educativos. Sí, sí, es un elemento más. En otra situación, sin bajas de profesorado y una situación más normal, antes de Navidad no había pasado esto, que ya se inició el periodo de vacunación. Pero ahora se suma a la situación de bajas que hay en los centros. Es otro elemento de organización, de trabajo y que, en una situación más normal, antes de Navidad no tenemos esta tensión. Ahora sí, ahora, con la situación en la que estamos, es un elemento más de tensión. Pero, bueno, si hay otra segunda fase de vacunación, pues a lo mejor es preferible hacerla en otro espacio y los fines de semana o en cualquier otro momento que quite esa tensión a los centros educativos.